Gracias a la persona que comenzó a grabar este vídeo en el momento oportuno y por eso tenemos el privilegio de ver en primer plano y con detalle este gran suceso que estuvo tan cerca de sumarse a la lista de los grandes accidentes que han ocurrido en las carreteras, quitándole la vida a los desafortunados en tan fatídicos siniestros. Observamos a Don Elias, el conductor de la rastra de esta historia heroica, que vio la gran oportunidad de rebasar el bus aprovechando que no había raya continua asegido por un conductor de una camioneta que también aprovechó para asegirlo en ese mismo momento. Preciso y que de frente apareció que venía subiendo otra rastra en el carril contrario, evadiendola con destreza y quedando la camioneta entre la rastra de Don Elias y el bus. En determinado momento, el conductor de la camioneta rebasó la rastra dejando el espacio libre que necesitaba Don Elias para hacer la operación heroica que tanto anhelaba el conductor del bus y todos los pasajeros de esa unidad. Don Elias se le pudo haber cruzado por la mente o pensar en ese momento que si dañaba la unidad del bus que los dueños podían cobrársela a él o hacerle una demanda porque no le habían solicitado la ayuda y con todo eso él decidió ondañar la parte trasera de su rastra y afrontar las consecuencias del ruso del choque de ambos automotores en una acción de emergencia tan determinante para salvarle la vida a 65 pasajeros. Podríamos decir que Don Elias no tuvo adiestramiento especializado para dicho evento como decir un curso especial de rescate, un curso especial de bomberos o para accidentes especiales o para esta clase de imprevistos. Pero le pudo la fe en Dios, el amor por todas las personas que venían en el bus, el coraje de hacerlo mejor y la oportunidad única que tenía pues la rastra no venía con mayor carga o peso que hubiera que haber pensado en que el riesgo era mayor y las pérdidas inimaginables para poder hacer la operación de salvamento. Había tanto pánico y presión por lo que habían pasado que varias personas se salieron por las ventanas del bus interurbano y sacaron a sus niños por el miedo que los invadia de que sucediera algo más del terror que ya habían pasado, pues jóvenes. Adultos ancianos y niños pasaron el peor momento de sus vidas. Cuantos pensamientos se le atravesaron por la mente a Don Elias en que ese sería su último día, la desesperación los invadia y al ver que el bus se detenga por la acción repentina lleno de coraje y de valor de Don Elias. Que fue como un enviado del cielo que consiguió en el momento y el lugar preciso para que en esa emergencia que estaban pasando al borde de la muerte, el conductor del bus y los pasajeros Don Elias pasó en ese preciso instante y con inteligencia observó y entendió lo que estaba pasando y con la corazonada de que algo malo estaba pasando, le preguntó al conductor del bus. Y el conductor del bus que también llevaba sobre su conciencia esa pesada carga de ver cómo salvar a los pasajeros, me imagino que agradezco a Dios por Don Elias que le salvó su vida y la de los 65 pasajeros y de seguro pensó que volvería a ver de nuevo a su familia. Y que lo vieran al vivo gracias a Dios. El conductor del bus tuvo nervios de acero para poder entender lo que se proponía Don Elias para salvarlo a él y a sus pasajeros que estaban con el alma en la boca, no sabemos si tenían pánico, si iban gritando solamente guardaban silencio, viendo las escasas oportunidades que tenían de salvarse y que tenían que hacer si sucedía algo. El conductor del bus tuvo que resignarse a que por el rescate dañar la parte frontal del bus sabiendo que las cosas materiales se pueden recuperar pero que la salud, la integridad física de cada uno de los pasajeros valía mucho más que cualquier cosa en la vida. Ya habían tenido el mayor susto de sus vidas con la situación de emergencia que se dio. Los pasajeros no se saben qué cantidad de suertes, situaciones o adversidades habían pasado antes y jamás se imaginaron que iban a tener una experiencia única en sus vidas de estar en riesgo de perder la vida y tener la bendición de que Dios enviara un ángel para salvarles la vida. Pero con seguridad aquí tuvieron una gran oportunidad de vivir y de respirar de nuevo. Qué bueno que el daño a lo que podría haber sido fue tan solo de un gran susto y daños materiales en la parte frontal del bus y si al caso en la parte trasera de la rastra que conduce Don Elias. ¿Cuál podría ser una solución para evitar este tipo de incidentes que enlutan a las familias? Es imperante que las autoridades encargadas del mantenimiento de las carreteras puedan construir rampas de frenado o desvíos de alivio para evitar este tipo de incidentes en los cuales se pone en gran riesgo la vida de las personas. Es necesario hacer desvíos o rampas frenado o de alivio con sistemas seguros para detener de forma segura los automotores que pierden la capacidad de frenar o detener por sí mismos y tener la necesidad de entrar a una rampa de frenado especial como las que se construyen en México para evitar este tipo de accidentes y evitar a todas costa la pérdida de más vidas y el luto que embarga a las familias. Esta fue una ocasión especial, una oportunidad única, no todo el tiempo habrá un ángel como Don Elias en la calle para auxiliar y salvar la situación del desastre. Se necesitan acciones que vayan en camino a solventar esta gran amenaza que existe y que está latente para cualquier automotor. Las autoridades solo necesitan imaginarse que, si en esa unidad hubiera ido un familiar como su madre o un hijo o un hermano o un gran amigo, para que se les haga más fácil valorar la importancia de este tipo de infraestructura que beneficiará a muchos y salvará muchas vidas.